Feria en TM Estamos desde el tapete de flores y estamos felices respirando todos estos aromas, recargándonos una vez más y miren esta belleza de flores, son mil metros cuadrados de flores y además de todo tienen 200 mil tallos traídos directamente desde Santa Elena y desde Río Negro. Los queremos invitar para que participen subiendo fotografías con los numerales. Numeral Feria en TM, Numeral Medellín Aquí Todo Florece y Numeral Feria de las Flores 2022. Esto es Feria en TM y les damos inicio a esta maravilla. Estamos con María Fernanda Bertel, gerente del Centro Comercial Santa Fe y pues ella es la encargada de este maravilloso tapete que ya nos tiene acostumbrada al Centro Comercial Santa Fe año tras año y pues este año vemos que es diferente María Fernanda porque tenemos toda una experiencia, no es solo la visita del tapete, sino poder respirar todos esos aromas sin tapabocas y además pues otro cuento súper chévere que vos tenés detrás de todo esto. Bueno, bienvenidos a Santa Fe Medellín, Cari Loco, esta es su casa y pues por supuesto estamos felices de poder mostrar este majestuoso tapete que creamos desde el corazón con mucho color, un escenario de más de 200 mil flores y este año muy especial pensar en el aire, en ese elemento inoloro, incoloro, invisible que muchas veces no valoramos pero que crea el milagro de la vida. Y queríamos mostrar un tapete en movimiento con una mandala central de 12,5 metros en constante movimiento porque nos permite ver que los seres humanos tenemos ciclos, igual que la naturaleza, para florecer tenemos que pasar inviernos. Aquí no hay estaciones, pero los seres humanos venimos de una situación muy difícil de los últimos dos años y definitivamente la mejor creación que tiene, digamos, este planeta somos los seres humanos y esa mandala en movimiento representa lo que somos capaces de hacer. María Fernanda, cuéntanos sobre todas estas flores bonitas que posteriormente los visitantes se podrán llevar y que va detrás de todo eso. Claro que sí, este tapete que está hecho con el corazón tiene un destino social, hace varios años trabajamos con la Fundación FAN, Fundación de Atención a la Niñez y este tapete es donado a los niños. Cada persona se puede llevar un pedacito de tapete a su casa, desde el 26 de agosto se pueden llevar desde 3 mil pesos una planta para contribuir a un programa que se llama Barriguitas Llenas y que impacta a más de 10 mil niños en sus procesos de nutrición. María Fernanda, pues encantados de estar aquí disfrutando de todo esto que aparentemente se ve tan sencillo, pero que sabemos que detrás hay un trabajo enorme de un equipo de más de 100 personas, como decías, esta mandala movible soporta un peso increíble pues que uno pensaría que las flores no pesan tanto, cuéntanos de todo ese montaje. Bueno, ha sido un desafío enorme, nosotros tardamos 12 meses, digamos un año completo desde el desarrollo y desde el diseño, o sea, este ya sale, digamos este año y ya tenemos el diseño del próximo año preparado, pero además desde el mes de enero están, digamos, sembrándose todas las plantas. Para la mandala pues tuvimos muchos temas bien interesantes, el primer día no traccionaba lo que queríamos que traccionara porque pesaba un poco más versus los cálculos, pero al final el equipo maravilloso de Santa Fe ha logrado que ese sueño sea posible desde el pequeño detalle. María Fernanda, la invitación para todos los telemedellinenses para que visiten el tapete de flores. Bueno, la invitación maravillosa para todos ustedes, los medellinenses, telemedellinenses, es que vengan al tapete de flores este fin de semana, además hemos preparado unos conciertos, una pieza inédita que fue creada con la inspiración del tapete, con ritmos de cumbia, el bambuco muy antioqueño, a ritmo de latin jazz, desde este viernes hasta el próximo lunes, desde las 5 de la tarde para que vivan una experiencia multisensorial como nos lo hemos soñado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Trobe, trobe Juan Gonzalo y espero que lo haga bien, porque en la Feria de las Flores vamos a ver quién es quién. Y precisamente, hablando de trova, de todos estos ancestros y de sus inicios, tenemos a nuestro compañero Juan Gonzalo Benítez, quien nos va a contar más acerca del particular. La improvisación de versos cantados nació con los juglares en Francia durante la Edad Media y saltó a España desde donde viajó en los barcos de los conquistadores hasta América. Y se hizo popular especialmente en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina y Colombia. En Antioquia, al principio, se trovaba a ritmo de guabina con un instrumento de cuerda llamado vihuela. Luego se hizo común el uso del tiple y se empezó a versear en ritmo de bambuco. Desde ese momento podemos hablar propiamente de la trova paisa. Durante la llamada colonización antioqueña en el siglo XIX, los arrieros iban de pueblo en pueblo con su recua de mulas y su tiple y en las toldas o en las fondas camineras se reunían a trovar. Con los años, la trova llegó a las ciudades y nacieron los festivales en 1971. Luego, en 1975, se realizó el que es considerado el primer festival nacional. Los trovadores antioqueños se hicieron famosos cuando ingresaron a programas nacionales de radio y televisión como Sábados Felices, La Lucierna, Galazaranda y muchos más. Y en 2005, se creó el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, que se ha consolidado como uno de los más importantes eventos de la programación de la Feria de las Flores. Anoche se dio inicio a las semifinales del Festival Nacional de la Trova. Vamos a ver cómo les fue a todos los trovadores. Entre verso-verso, humor y picardía, la trova se ha convertido en uno de los atractivos de la Feria de las Flores. Y es que esta es significativamente especial como expresión cultural antioqueña. Mujer, si el marido suyo es en la cama precoz, nunca le va a responder, es mejor decirle adiós. Sin embargo, el origen de la trova se sitúa en Europa y llegó a Latinoamérica debido a procesos migratorios y de colonización. La trova no solo es una manifestación artística, sino también una representación cultural. Los orígenes ancestrales de la trova se remutan a Europa, en el medioevo, donde trovadores declamaban sus versos y poesías. Con el pasar del tiempo, esta costumbre llega a la frontera con Francia. Allí encontramos a uno de los pueblos ancestrales antioqueños, que era el pueblo vasco. Aquel canto se convirtió en un elemento representativo de la cultura arriera, que fue mutando la expresión artística hasta convertirla en un elemento propio. Como la guitarra, que proviene del laúd árabe, llegaría a las montañas de Antioquia con los colonizadores vascos y empezarían estas coplas versos cantados en las fondas camineras. Con el pasar del tiempo, se ha convertido en una tradición y en una forma de expresión que nos recuerda a nuestros orígenes arrieros y cómo fue la colonización de nuestras montañas. Hoy en día, la trova es mucho más que una contienda entre versadores. Es toda una manifestación cultural que resalta la historia de Antioquia y el orgullo de la forma como se desarrolló el progreso de la región entre las montañas. Escuchar cada una de estas melodías, escuchar las guitarras, es escuchar el trasegar de una historia y una tradición que llega hasta nuestros días y que podemos ver representada en el Festival de la Trova. Una ciudad que florece Y nos fuimos a un corte, pero ya regresamos, señoras y señores. Queremos invitarte para que descargues nuestro aplicativo móvil, TM Más o TM Plus. Dilo como quieras, pero descárgalo ya. ¡Gracias!